De tonaciones de artefatos De plos y plos que anuncian una guerra hacia el Señor Iban ponteando con la muerte, operativo de guerra Se acercaba un pelotón De parte del campo sinaloense Nacho Coronel, también el jefe No saben si la muerte se inventó Autoridades y enemigos son las plagas Que atacan a nuestra corporación Soy coronel y soy amigo Y si publican que no existo ya me hicieron un favor Saben que soy 100% chapo De los grandes capos de Durango Sin prisa la noticia no fui yo Y ahora sí sintieron contrapeso Mi comunidad está en ascenso Peleamos por la plaza y peleamos por mi casa Las cuentas no se arreglan con traición Soy don Nacho, soy el capo, soy el coronel Y como dice el corrido Morir y existir Puro Charleño, solo para Charle López Si me mataron no imaginen el problema que se espera La venganza se aumentó La venganza se aumentó Tengo problemas y al chacarón Me dio cinas a mi cuenta y las cuentas le falló Esta anfetamina, cocaína Varias toneladas de heroína Con Ligia ya la historia se cambió Han provocado mucha furia y una guerra Se avencina en la esquina de un panteón Si a los matamos varias pilas Se dilatan su pupila Solo piensan en traición Y traigo atravesado a los contrarios Gente del gobierno ejecutado Sospechan que fue desaparición Y ahora si sintieron contrapeso Mi comunidad está en ascenso Peleamos por la plaza Peleamos por mi casa Las cuentas no se arreglan con traición Soy don Nacho, soy el capo, soy el coronel ¡Gracias!